Y desgraciadamente la migración, sobre todo con el deseo de llegar a Estados Unidos, los están utilizando, eso es lo que está sucediendo. Están utilizando a Cancún como un punto de trampolí, lo explico. Entonces, eso ha presentado unos problemas. Está en los medios, ya se vinculó a Venezuela con cara a venir. Yo soy cónsul de Ecuador, entonces hemos tenido muchos problemas. ¿Y han denunciado ilegalidades de retenciones senegales a usted como retención de Sudamérica? No son retenciones. No es una retención. Es simplemente, yo no cuento con los documentos necesarios para poder ingresar al país que me están solicitando. ¿Qué es lo que me solicitan? Que yo tenga el recurso necesario para disfrutar del tiempo que voy a decir que voy a pasar aquí. Pero pueden solventar esa situación, ¿no? ¿Cómo? ¿La pueden solventar presentando documentos o algo? Ahorita, por ejemplo, en el caso de Ecuador, se tomó la decisión de solicitar una visa. ¿Qué pasa? Cuando yo voy a una embajada o a un consulado, soy mexicano, y me piden visa para poder entrar a Canadá, ahí llego y lo primero que me dicen usted, necesita esto, necesita esto, necesita esto, necesita esto. Si cumplo con ello, me dan la visa. Si no, no me la dan. ¿O sea, no es ilegal la retención, pues, o la... No, no es ilegal. No es ilegal. No es ilegal. No es ilegal. Inclusive, prácticamente hay un convenio con las líneas aéreas para efecto de que regresen. ¿Qué sucede? Que mucha gente determina no regresar. Pero ese ya no es problema, ni de la línea aérea, ni de inmigración, que quieren crear su nivel de puerto. Oiga, aunque tengan 40 días retenidos, ¿no es retención ilegal, entonces? No. ¿Ahí pueden pasar medio año incluso? Es que no es retención. Es que, ¿qué se hace? Pero, ¿por qué no se hace la gestión para regresarlos a su lugar de origen? Es que si no quieren regresar, no la pueden detener. No la pueden detener. Porque ellos están de forma irregular, ¿no? Los derechos humanos de los niños, ¿por qué hay niños ahí? Hay una señora embarazada que también tiene... Sí, por eso. Pero, ¿qué se hace? Lo que yo me dijeron es, ¿qué puede hacer? Nuestra profesión política mexicana habla de que cuando una persona entra a nuestro país tiene el derecho de libertad. Entonces, 3, 4 días, 4 horas... Es libertad de estarle así. Eso ya no depende de migración, dependería de otro tema. Y en el momento, si yo tengo la intención, si yo ya no cumplí con lo que me están solicitando para entrar al país, lo primero que voy a tratar de hacer es en el momento que yo salga del aeropuerto, es bajarme de coche en el que me van a llevar a una casa. No puede ser de seguridad, porque entonces ya implica el tenerlo detenido. Algunos abogados dicen que estas personas sí tenían sus papeles en regla, pero pues obviamente el Instituto de Ingeniería de Migración ha argumentado... Puede haber injusticias, yo no estoy hablando de las injusticias. Yo estoy hablando de lo que sucede generalmente cuando una gente no cumple con los requisitos que se requieren para disfrutar de unas vacaciones en regla. ¿Cuáles son los requisitos? Un pasaporte, un documento que garantice en qué hotel voy a estar. Yo cuando voy a Estados Unidos me preguntan a dónde va a llegar. Les explico y tienen toda la libertad de mandar un mensaje al hotel a ver si el señor Constance va a llegar a tal hotel. Eso tiene la libertad de hacerlo. Por eso lo preguntan antes de subirse al avión, porque tienen todo el tiempo que yo tengo para llegar a Florida para hacer esa investigación. Si yo llego a Florida y me dicen, oiga, usted dijo que iba a estar en el Mario, y no está en el Mario, pásenle ese coche. Y no me están deteniendo, simplemente yo fui el que no di la relación. Si llego a Estados Unidos con mi familia, tres hijos, ¿cuánto dinero trae usted? 400 dólares, ¿cuánto tiempo va a estar? Pues quiero ir a Orlando, quiero ir acá, quiero... Oiga, ¿y cómo le va a hacer? Y ahí me quedo callado, va a ser partito.